Hablar de Buenaventura es hablar de dos realidades completamente diferentes. De una parte está el puerto, que mueve más del 60% del comercio de este país. El 80% de la producción cafetera sale por ahí. Mueve miles de millones de dólares al año. Pero en la misma ciudad, el 66% de la población está en pobreza multidimensional. El 36% tiene necesidades básicas insatisfechas. Esto es, mientras ven la riqueza del país pasarle por las narices todos los días, ellos tienen que rebuscarse el peso para comer. A pesar de la importancia del puerto para la economía nacional, apenas el 30% de la población tiene un trabajo formal. Eso quiere decir que el puerto ni siquiera les deja a los ciudadanos oportunidades laborales. La gente se dedica a la pesca, a la madera o a la minería, y claro, al rebusque. Más del 22% de la población de Buenaventura está por fuera del sistema de salud. Y quienes tienen acceso a la educación superior apenas llegan al 10%. Entonces, en Buenaventura, la gente tiene que luchar por sobrevivir, pero sin acceso a salud y con muy pocas posibilidades de educarse o de conseguir un trabajo siquiera estable. Pero viven en un lugar que, no solo por su infraestructura portuaria, sino también por su geografía, se presta para el comercio de cualquier cosa, incluidas drogas, armas, gente, lo que sea. Y que por eso ha sido escenario de acción de todo tipo de grupos armados ilegales. Así que es apenas obvio que esas empresas mafiosas recluten a la gente que poco o nada tiene que perder. Y también es obvio que la violencia se toma en la ciudad. Sí, el narcotráfico es un problema en Buenaventura, pero lo ha sido por los últimos 50 años. Así que es hasta ofensivo que ahora el general Jorge Vargas, director de la policía, nos pretenda sorprender con semejante diagnóstico. Tan ofensivo como que el ministro del Interior afirme que no existe control territorial por parte de bandas criminales que delinquen en el puerto. Sí, puede que no lo controle una banda, pero es que la lucha de al menos seis grupos armados es la que se apoderó del territorio desde hace décadas. Y la población está en la mitad. ¿Pedirles que guarden calma? Porque eso no pasan de ser unos disparos al aire o intentos de terrorismo. Es un despropósito ofensivo y viniendo del gobierno nacional es incluso revictimización. En enero fueron asesinadas 21 personas, 11 desaparecidas. En lo que va de este año, se cuenta un enfrentamiento urbano cada día. 156 familias fueron desplazadas solo en este 2021. Esa es la realidad. Que una ciudad que por décadas ha tenido los mayores índices de victimización individual y colectiva de todo el país. Y sí, claro que la seguridad es un asunto mayor, pero esa no es la causa del problema. ¿Cómo? Para pretender solucionarla con fuerza pública y ofreciendo recompensas a una población que vive en el terror. La inseguridad es una manifestación, es un síntoma. El problema social, político, el problema es de desigualdad, de falta de servicios básicos, de violación de los derechos humanos y civiles de la población, de negación de oportunidades. El problema es que, como están las cosas, la gente del puerto, más importante de este país, no tiene cómo tener esperanzas en el futuro ni un proyecto de vida. Ese es el problema. Y claro, también es un problema que solo cuando los ciudadanos se organizan y bloquean el acceso al puerto, el gobierno nacional mira para allá. Y que cuando mira para allá, lo único que hace es mandar fuerza pública. Todos esos son la causa del problema. Café Picante Gracias. 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 Gracias.